De mi parte también, don Felipe Paraguay, nos recuerda al programa, antes de don Camelica, la habíamos trabajado, caminando, cantando, bailando, cantando. Un saludo cordial a ti, de Felipe, siempre recordándote la distancia, siempre estamos vivientes en nuestros recuerdos. Bienvenidos, para saludar a Felipe Paraguay, el legendario, institucionalista de aquellos tiempos, de 75, cuando San Martín de Guaynay, se comenta, a nivel de la Federación Provincial de Andalucía. Un golpe de asunto de la vida. Un saludo cordial a ti, de Felipe Paraguay, se comenta, a nivel de la Federación Provincial de Andalucía. Un saludo cordial a ti, de Felipe Paraguay, se comenta, a nivel de la Federación Provincial de Andalucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.